¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un perrillo Unas 20 Lo he hecho Pero me dolió mucho Unas 20 Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Ya Te van a dar los brazos Veintiocho Veintinueve Treinta Superó su récord No alcanza Chuli Volteada No Párate Así Agárralo Agárralo Ay no Este ya lo conoce Vámonos ya pues Me la da fuerte Chuli Póndele Qué manera de subir la resbaladilla Se pega ¿Por qué te agarras? Vámonos pues Pero mira Fíjate que sí Vamos a ver si funciona ¿Qué? Para arreglar Oye Pásamelo Súbete Melen Así Súbete Súbete Con eso Ah Se va a llenar de lodo Esa escalera Está bien mal Ahí va el Playmobil ¡Mamá, dámalo! El barquillo ¡Ah! ¡No! ¡Esta el botón! ¡Ah! 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 ¡Echale! ¡Ah! Salió la bolilla Un Playmobil humano Ahí lo tiró Lo pateaste Ahí está en el cartón Por otro lado no se puede Allá Lo pateaste ¿Sabías que el móvil sí es un poco educativo? Porque tiene el arcade, ¿no es? ¿En serio? ¿Sabías que sería mejor que estuviera teniendo? Mira, y sin tocar Y sin tanto impulso ya ¿Cómo vas a caer? Acabar toda negra Sube un poco rápido Está bien Repetición Cada quien solo va a ser difícil Sube, sube Sí, puede subir Miren eso Subió, está subiendo Subió A una red de rodillas Una mujer se puede subir a una red de rodillas Eso es genial, es muy genial La mejor experiencia de la madre La mejor experiencia de una madre Es la con su hijo